¿Qué es el RUNASUR? El RUNASUR nació como voluntad de construcción, estamos en proceso de construcción, es una organización de organizaciones afrodescendientes, sindicales, representaciones de pueblos originarios, de movimientos de mujeres, estudiantiles, de movimientos populares, de el CONOSUR, la llamamos RUNASUR, el RUNASUR de los pueblos, y alentamos la reconstitución de organismos gubernamentales como el RUNASUR y como otros ámbitos de integración de los gobiernos y pueblos, pero entendemos que las organizaciones populares tenemos que construir un espacio permanente y por eso estamos trabajando. Se han sumado a las cuatro organizaciones primeras, organizaciones populares de Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador, se han sumado organizaciones en esta oportunidad en Chile, Colombia y Uruguay, están aquí presentes y hemos elaborado una declaración en esta reunión que le vamos a pedir a la compañera Marión Cubillas, de Chile, y que haga de la lectura de la declaración. Posteriormente le vamos a pedir al máximo referente de esta organización que nos acompaña y a quien con alegría, satisfacción y orgullo recibimos nuevamente en la Argentina el compañero Evo Morales. Desde la aplicación de la doctrina Monroe en 1823 hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos no ha cesado en su afán de aplicar su plan injerencista en nuestra región y en el mundo. Su único objetivo, condicionar a los gobiernos de turno a entregar los recursos y riquezas naturales a las transnacionales. A los gobiernos o pueblos revolucionarios que defiendan la soberanía de sus recursos, son sometidos a sanciones económicas, golpes de Estado, que quiebran la institucionalidad democrática e instauran políticas de racismo y fascismo para exterminar a los pueblos. Este escenario volátil e inestable es la realidad de nuestros países, que distan de ser uniformes, transitando un clima de disputa política, económica y social. Así, en nuestra región nace el desafío de construir un mecanismo plurinacional de integración de los pueblos, Runa Sur. Runa Sur es la respuesta generacional, producto de la articulación del movimiento indígena, afrodescendiente, organizaciones sociales, sindicales y populares hacia la construcción de una América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Este es un nuevo horizonte de vida con una estructura política, económica, social y cultural en armonía con la Madre Tierra. En esta dinámica es central pararnos desde las luchas de nuestros pueblos en movimiento. Desde allí podremos elaborar estrategias comunes que sean conducentes a frenar esta situación a la que nos lleva el imperio una crisis de vida. En ese sentido, reunidos en la Ciudad de Buenos Aires, resolvemos Primero, rechazar las acciones injerencistas de los Estados Unidos en complicidad de algunos organismos internacionales que pretenden desestabilizar la institucionalidad democrática de nuestra región. Segundo, ratificar la defensa de nuestra soberanía sobre los recursos naturales e instar a los gobiernos a que no claudiquen ante las imposiciones de las sanciones económicas y morales del imperio. Tercero, continuar trabajando en la unidad entre los movimientos indígena, afrodescendiente, organizaciones políticas, sociales, sindicales, populares, gobiernos progresistas, partidos de izquierda, movimientos juveniles, de mujeres, artistas e intelectuales comprometidos con la liberación de nuestros pueblos. Cuarto, bajo el principio de la reconstitución de la América plurinacional de nuestros ancestros, convocamos al segundo encuentro de los pueblos Abya-Yalá en Cusco, Perú, los días 20 y 21 de diciembre del 2021. ¡Viva América plurinacional! Buenos Aires, 3 de noviembre del 2021. Pero pensamos cómo juntamos todos los sectores sociales, no de manera separada, no solamente los movimientos sociales sean obreros, populares, sindicales, indígenas, sino también artistas, políticos. ¿Y por qué el tema de la plurinacionalidad? No sé si algunos de los más dirigentes de Argentina nos recuerdan, el número de la unidad que tuvimos donde vivía, con la experiencia de Bolivia plurinacional, ¿por qué no avanzamos a América plurinacional? ¿Por qué los pueblos fueron los pueblos? Los pueblos, 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 son tan diversos. En algunos países será el movimiento indígena la mayoría. Algunos países son minoría. En la década del 90 nos preguntamos ¿Quiénes somos los movimientos indígenas? Y llegamos a la siguiente conclusión. El movimiento indígena originaria es milenaria. Pero ¿quiénes son otros compañeros? Que tal vez llegaron sus abuelos, conquistó a la colonia en 1492, o después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, algunos escaparon a nuestra viajada, ahora llamada América. Pero sus hijos nacieron, también son originarios, pero son originarios contemporáneos. Y mediante la plurinacionalidad nos planteamos una unidad entre los originarios milenarios y los originarios contemporáneos. Todos unidos bajo una línea política de garantizar la liberación de nuestros pueblos en América. Y hay que debatir políticas, hay que ver la parte cultural, la parte económica. Y la experiencia de Bolivia es sencilla para entender, para ganar las elecciones, mediante un instrumento político que garantiza la liberación del pueblo boliviano. Y ese movimiento político viene del sector más humillado, despreciado, marginado, independiado, discriminado, hasta amenazado al exterminio durante la colonia, que es el movimiento indígena originaria, milenario, que son queichos, alemarras, guaraníes, chiquitanos, chimanes, yuracalés, más de 33 nacionalidades. Antes nos decían etias, no somos etias, somos naciones, nacionalidades. A nuestros formas de hablar nos decían dialectos, no son dialectos, son idiomas. Nos decían costumbres, no hay costumbres, son culturas. Landeva. Entonces, ¿cómo todos unirnos? Y ese sector social, con los dirigentes, en la década del 90, gestamos este instrumento político que garantiza la liberación. ¿Y cuál era el programa? Se resumió en tres cosas. En lo político, la refundación de Bolivia. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales para también los servicios básicos. y en lo social, la redistribución de la riqueza. Estoy convencido, y estamos convencidos de muchos, la política plurianzional no es compatible con el capitalismo. No es compatible con la liberalismo. No estamos convencidos. Estamos convencidos. ¿Quiénes estamos convencidos? Como personas, como movimientos sociales, como profesionales, como garantizar la vida, como garantizar la vida de las futuras generaciones, como garantizar el derecho a la madre tierra. Tenemos, por tanto, una enorme responsabilidad de construir esa América plurianzional. La felicidad y la lee de la belleza.